Hola, buenos días, soy Rosa Sempere, estamos en la última jornada de Boligeras, ya que estamos aquí con el responsable del Backstage, Damián. Cuéntanos qué tal estos días, cómo ha ido. Hola a todos, pues la verdad que fue genial, tuvimos muchos desfiles, pero lo hicimos muy bien. Las modelos súper profesionales, maquillaje, peluquería, equipo, sonido, salió todo rodado. Bueno, no me dejabas hacer fotos, hay que decirlo. Me mandaba afuera, pero bueno, bueno, pero somos amigos, somos amigos. Porque en Backstage no se puede entrar con unas cámaras. Ya, ya lo sabemos, pero para que la gente lo sepa, tú y yo lo sabemos, pero la gente no sabe que no se puede grabar dentro, porque entre desfile y desfile la gente se está cambiando para el siguiente desfile. Y entonces es imprudente, ¿no? Sí. Hacer grabaciones. Bueno, hoy entregamos el premio, me lo vas a contar, Alunido. No lo sé, a ver. A ver, ahora cuando acabemos, me cuentas cómo va. Y entonces, la entrega de premios es esta tarde, ¿no? Sí, y hay cuatro premios. Hay cuatro premios. ¿Los cuatro premios en qué consisten? Pues creo que hay uno del público y después tres del jurado. Tres del jurado. Y el premio son a nuevos diseñadores, ¿no? Exacto, nuevos diseñadores que hicieron la entrevista, el concurso. El concurso que hemos estado viéndolos estos días. Sí, de 31, pues hay cuatro premiados. Hay cuatro premiados. Y muy bien, bueno, yo estoy encantada con los estudios. Muchas sorpresas, chicos diseñando cosas de mucha calidad. Mucha calidad, muy cómodos. Sí, ya, que se ve el futuro. Bueno, hay gente que ya ha dicho que ya tienen pedidos, ¿no? Pues puede ser, puede ser, no me lo enteré. Sí, pues ves, ves, como yo estoy por todos los lados, me voy a ir pegando. Lo que sí que pasó muchas veces es que jóvenes diseñadores vuelven años más tarde como firmas ya. Muy bien, pues bueno, yo lo que te pido ahora es que nos mandes un saludito a Boligueras Live y nos vemos pronto. Gracias por la entrevista. Un saludo a todas y todos. Bueno, gracias.